En este libro Escobar ofrece dos elementos de alternativas desarrollistas, el primero la acción colectiva de los movimientos sociales en las que se cuenta con la diversidad de culturas y pueblos y se cuenta también con los hechos políticos, sociales y naturales para combatir la explotación capitalista global. La segunda, el invento de un lenguaje derivado de culturas híbridas, en donde la acción colectiva de los movimientos sociales debe alimentarse de la mezcla cultural y étnica. Por casi 50 años, en América Latina, Asia y África, se ha predicado un peculiar evangelio con un fervor intenso, el desarrollo. En un inicio, el modelo de desarrollo incluía la transformación total de las culturas y formaciones sociales de acuerdo con los dictados de las del llamado primer mundo. De la noche a la mañana, estas culturas se convertían en clones de los países considerados económicamente avanzados, multiplicando además sus problemas socioeconómicos. Basta una mirada superficial a los países tercermundistas para darse cuenta que el desarrollo está en crisis. En 1949, Harry Truman, como presidente de Estados Unidos, anunció su concepto de trato justo para resolver los problemas de los países subdesarrollados. Su plan, que pronto estuvo apoyado por otros países y gente poderosa, era reproducir los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época, industrialización, urbanización, adopción de la educación y valores culturales modernos. En 1951, expertos de las Naciones Unidas emitieron un documento en el que expresaban que para alcanzar el progreso económico deseado se requerían ajustes dolorosos, entre los que se incluía erradicar la cultura, credos y reestructurar las sociedades. Los resultados de estas prácticas para resolver los problemas de los países subdesarrollados fueron los incrementos en las problemáticas como la violencia, la marginación, la deuda externa y la conversión a lo que hoy conocemos como países tercermundistas. De acuerdo con Escobar, el desarrollo erróneamente se ha basado en el sistema de conocimiento del occidente moderno, desplazando a los sistemas de conocimiento no occidentales en los que se podría encontrar racionalidades alternativas para orientar la acción social con criterio diferente a formas de pensamiento economicistas y reduccionistas. El desarrollo alimentó una manera de concebir la vida social como problema técnico, como objeto de manera racional que debía confiarse a un grupo de personas con el conocimiento necesario. Estos profesionales, en lugar de ver el cambio como un proceso basado en la interpretación de la tradición histórica y cultural de cada sociedad, buscaron diseñar mecanismos y procedimientos que permitieran el ajuste de las sociedades a un modelo preexistente, encarnado en la estructura y en las funciones de la modernidad. Los dirigentes y élites del tercer mundo llegaron al punto tal de aceptar someter a su gente al empobrecimiento masivo, venta de recursos al mejor costor, la degradación de sus ecologías físicas y humanas y la condena de sus poblaciones indígenas. Pronto, muchos en el tercer mundo se vieron a sí mismos como inferiores e ignorantes y comenzaron a dudar del valor de sus propias culturas. El desarrollo requiere un perpetuo reconocimiento y el entendimiento de las diversidades culturales para evitar toda discriminación. La pobreza, el analfabetismo y el hombre han alcanzado solidez como significados de su desarrollo que parecen imposibles de quebrantar. Algunos países del primer mundo crearon la necesidad de representar los lugares, especialmente los países del tercer mundo, como imagen estructurada de sí mismos, lo que implicaba una manera sin precedentes de objetivizarlo, pues el mundo llega a ser lo que es en la medida en que es establecido por el hombre. Esto se conoció como economía del desarrollo. La economía occidental desde la perspectiva de la antropología de la modernidad debe verse como una institución compuesta por sistemas de producción de poder y de significación. Los tres sistemas están ligados al desarrollo del capitalismo y de la modernidad y deberían verse como formas culturales en las que los seres humanos se convierten en sujetos productivos. Como campo separado, la economía tenía que ser expresada mediante una ciencia a la que se le llamó economía política. Dicha ciencia, además de racionalizar la producción capitalista, imponía la producción y el trabajo como códigos de significación de la vida social en su conjunto, lo cual ocasionó que la gente viera la vida a través de la lente de la producción. Gracias a las teorías de crecimiento, la preocupación clásica por la acumulación de capital se convirtió en el núcleo de los primeros intentos por aplicar a los países pobres las herramientas conocidas del análisis económico. El énfasis en la inversión implicó centrarse en el ahorro y abrió el camino para la ayuda a inversión extranjera, pues se reconocía que los países pobres no podían satisfacer las inversiones requeridas por el crecimiento acelerado. Para esto, se descubrió un campo privilegiado de inversión conocido como industrialización, la cual generaba las vías para la modernización de las economías atrasadas y propagaba entre los nativos la racionalidad adecuada que era capacitar la mano de obra y acostumbrarla a la disciplina fabril. Por otro lado, la industrialización eliminaba la desventaja estructural que enfrentaban en el comercio internacional los países subdesarrollados frente a los países industrializados. Pero la industrialización no ocurriría espontáneamente, para ello se necesitaba un tipo de planación que garantizara la asignación correcta de los escasos recursos y que corrigiera los precios del mercado, que maximizara el ahorro, que orientara la inversión extranjera y sobre todo dirigiera la economía en un programa bien balanceado. En síntesis, los componentes principales de la estrategia del desarrollo económico eran la acumulación de capital, industrialización deliberada, planación del desarrollo y ayuda externa. Un modelo de desarrollo económico sugería movilizar a las personas del sector rural, quienes debido a su gran número podían ser sacados del campo para ser contratadas por las nuevas industrias, claro que con salarios cercanos a los de subsistencia pero más atractivos que los que ellos tenían actualmente. Los resultados de este modelo fueron desastrosos, pues por un lado no solamente había producido una distribución más inequitativa del ingreso, sino que había dejado a los grupos de bajos ingresos en una situación peor de como iniciaron. Un segundo aspecto importante fue que el desempleo no disminuyó en la mayoría de los casos, ni tampoco se elevaron significativamente los salarios o el nivel de vida, más bien se produjo un exceso permanente de mano de obra que se ajustaba muy bien a las necesidades de las corporaciones multinacionales. Un tercer modelo de desarrollo económico, llamado industrialización por sustitución de importaciones, proponía programas domésticos de industrialización que permitieran a los países producir en casa los bienes que antes importaban. Sin embargo, este modelo agravó la vulnerabilidad por falta de divisas, exageró algunos aspectos de los desequilibrios sectoriales y exageró la tendencia inflacionaria del proceso de crecimiento. Escobar nos dice que existen dos niveles o vectores que deben considerarse repensar el desarrollo desde la perspectiva económica. El primero se refiere a la necesidad de explicitar la existencia de una pluralidad de modelos económicos, lo que implica situarse en el espacio de las construcciones locales y el segundo los modos en que las ganancias e innovaciones locales pueden preservarse como parte del poder económico y cultural. La economía política de la producción global, económica y cultural debe entonces explicar la producción de la diferencia cultural dentro de un sistema estructurado de economía política global. En otras palabras, se necesitan estrategias que modifiquen las economías políticas internacionales, regionales y locales que lleven a experimentos basados en modelos autónomos. Uno de los tantos puntos interesantes que maneja el autor es que mientras las instituciones y los profesionales continúen reproduciéndose a sí mismos con éxito en lo material, cultural e ideológico, prevalecerán también ciertas relaciones de dominación y que hasta donde esto suceda el desarrollo seguirá siendo en gran medida conceptualizado por quienes poseen el poder. El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, o PAN, como también se le conoce por sus siglas, tenía dos componentes principales. El Programa de Desarrollo Rural Integrado, DRI, que consistía en una serie de programas para aumentar la producción y la productividad de los pequeños agricultores y un conjunto de programas de nutrición y salud dirigidos a aumentar el consumo de los alimentos y la utilización biológica del alimento. Los objetivos explícitos del PAN eran disminuir la desnutrición proteínico-caloríica, especialmente en la población objetivo, que eran mujeres embarazadas, madres lactantes y niños menores de 5 años, y contribuir así con la reducción de la mortalidad infantil. Para lograr estos objetivos, el plan consideraba tres tipos principales de intervención. El primero, programas para incrementar la disponibilidad de alimentos. El segundo, programas dirigidos a mejorar la utilización biológica de los alimentos. Y el tercero, programas de educación en nutrición y salud. Volviendo al Programa de Desarrollo Rural Integrado, o DRI, su objetivo fundamental era incrementar la producción de alimentos dentro de la población elegida, racionalizando la inserción del sector en la economía del mercado. Se creía que los agricultores que aplicaban al programa tendrían la capacidad para despear como empresarios independientes. El Programa de Desarrollo Rural Integrado se articuló de tres componentes principales. El primero, el componente de producción, donde se suministraba asistencia técnica sobre tecnología, crédito, capacitación, recursos naturales y comercialización. El segundo, el componente de programas sociales, el cual incluía una serie de programas en salud y educación para elevar el nivel de vida en las zonas rurales. Y el tercero, el componente de infraestructura, el cual incluía carreteras eléctricas y construcción de acueductos considerados necesarios para elevar el nivel de vida y las redes de comercialización. Quiero concluir con la identificación de la necesidad de una política cultural basada en las culturas locales que, abordando estratégicamente las condiciones de la economía política regional, nacional e internacional, contribuye a la afirmación cultural de los grupos del tercer mundo y a la transformación del desarrollo. Y esto fue La invención del tercer mundo por Arturo Escobar.